En lo que respecta a la Unión Estepona Club de Fútbol, la jornada dará comienzo mañana viernes con el encuentro de la segunda alevín a partir de las 5 de la tarde en el San Fernando ante el Manilva. Para las 6 de la tarde está previsto el encuentro entre el Estepona y las Lagunas en la categoría de Prebenjamín y para las 6 y cuarto se jugará el Estepona B Nueva Andalucía en Benjamines. Para el sábado se jugarán los siguientes encuentros, Estepona-Costa Unida en segundo infantil a las 12 y media de la mañana. El Estepona-Fuengirola-Lobo-Liche en Alevín preferente a las 11 de la mañana y también para las 11 el Estepona-B El Almadena en categoría Benjamín. Todos estos encuentros tendrán lugar en el San Fernando. Ya para el domingo jugará el primera juvenil líder en su categoría que recibirá al conjunto de la Mosca a partir de las 6 de la tarde. A las 4 de la tarde el segunda juvenil recibirá al Costa Unida. Como visitantes jugarán el preferente infantil que lo hará el domingo a las 11 y cuarto ante el filial malaguista. El primer acadete que juega en ronda a partir de las 12 y media del domingo y el cadete autonómico que se desplaza hasta Jaén para jugar con el Atlético Jaén. De los 8 equipos de la Esteponense, 4 jugarán sus encuentros como locales y otros tanto como visitantes. El cadete recibe el sábado a las 1 y media de la tarde en el Muñoz Pérez al Juventud de Torremolino. En categoría infantil Esteponense-Peña-Málaga a las 12 menos 5 de la mañana también en el Muñoz Pérez. Los otros dos equipos que juegan como local son el Alevín A y el Alevín B. El A recibirá al Peña-Málaga mañana viernes a las 5 de la tarde en el Muñoz Pérez y el B recibe al Atlético San Pedro a las 10 y media del sábado. El Alevín C jugará como visitante viajando hasta Marbella para enfrentarse al básquet cultural el sábado a las 10 de la mañana. Los otros conjuntos que juegan como visitantes son los dos equipos Benjamines y el Prebenjamín. El Benjamín B se enfrenta en Guadalmina al Colegio San José mañana a las 5 y cuarto de la tarde. El Benjamín A y el Prebenjamín tendrán como rival al Ciudad de Ronda. Ambos encuentros a las 12 y cuarto del sábado.